Bajo mi máscara traigo mi vida, y con mi danza madre mía te la ofrezco. Bajo mi máscara traigo mi vida, y con mi danza madre mía te la ofrezco. Muchas alegrías convertidas en mil joyas, muchas penurias cargo en mi traje. Muchas alegrías convertidas en mil joyas, muchas penurias cargo en mi traje. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el amarillo del sol, esperanza de vida. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el azul del cielo que nos coquina. Muchas alegrías convertidas en mil joyas, muchas penurias cargo en mi traje. Muchas alegrías convertidas en mil joyas, muchas penurias cargo en mi traje. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el amarillo del sol, esperanza de vida. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el azul del cielo que nos coquina. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el azul del cielo que nos coquina. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el azul del cielo que nos coquina. Vengo junto a otros morenos, y te traemos el azul del cielo que nos coquina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!